Va a cantar vacacioncito por acá compad, se llama Amor Limonero, ve como nos sale compad A ver compad, arrámoslo Esto dice pariente Yo no quisiera hablar de despedidas, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, pues es hora que tu alma es buena Por no verme llorar Por un peñasco compadre Podrás quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Música Yo no quisiera provocarte pena Pues de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve ¿Qué hora quieres volar? Y aquí se termina Y aquí se termina este amor y mosnero Me voy por tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Ay, ay, compadre Ahora compadre con compatientes Día que lo forman Yo no sé, yo no sé Que no te zucchero Yo no me voy por tu felicidad Y ahí lo rejeans Y ahí lo rejeans Y ahí lo rejeans Y allá, en consenso Y al amor ahora compara complaciendo por acá la gente que le pidió con todo gusto amor limosnero o pariente